Yo quiero ver, que nunca más te comentó a tu cabez Yo quiero ver, que siempre chamulla No te deshazas, que nunca todos saben que tu hombre no podrá Yo quiero ver, que siempre chamulla Ya llegó, para alentar, que la luna la que estaba a comenzar La luna está, que nunca más te deshazas Yo quiero ver, que nunca más te deshazas Yo quiero ver, que nunca más te deshazas Yo quiero ver, que siempre chamulla No te deshazas, que nunca más te deshazas Yo quiero ver, que siempre chamulla 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 Yo quiero ver, que siempre chamulla